José Bobadilla concedió esta entrevista en los escenarios del Teatro Calima en la ciudad de Cali en respuesta a las múltiples preguntas formuladas por usuarios y suscriptores del canal de YouTube José Bobadilla Campus Virtual. Buenas noches José, un placer la verdad tenerte acá hoy con nosotros para investigar un poquito de tu vida. Y vamos a arrancar sin anestesia. Siempre mencionas que las personas no arrancan por tener miedillo en el curillo. Una frase que puede sonar grotesca en la boca de otras personas, pero después de haber recorrido escenarios de todo el mundo ¿Alguna vez te pasó tener miedillo en el culillo? Bueno, cuando yo entré a la industria, cuando yo entré al negocio, claro, yo tenía miedo y yo cuando lo digo en los auditorios lo digo un poco por hacer divertido el tema del miedo pero claro, cuando yo entro yo siento miedo y lo que hacemos nosotros los networkers es contarle a las personas la experiencia que tenemos, es comunicar una idea y no hay cosa que más miedo le dé a la gente que entrevistarse con otro para darle una idea que tiene entonces se necesita coraje, se necesita conocimiento, se necesita convicción y ese fue el primer miedo que yo tuve. El primer miedo que yo tuve es cómo yo le cuento a otra persona yo estaba enfrente de profesores universitarios, yo estaba enfrente de rectores de universidades yo estaba enfrente de investigadores de la academia y entonces obviamente a mí me da ese mismo miedillo ese mismo miedillo. Yo recuerdo que una vez un profesor fue al escritorio yo lo contaba mucho escenario donde he estado en muchas partes del mundo y yo había dejado un letrero, un papel que hablaba un poquito de la compañía encima del escritorio el profesor vio ese papel y entonces vio el logo de la compañía y me dijo doctor, a los rectores le dicen doctor normalmente en Colombia y me dice doctor usted está en eso y yo sentí un frío, así como un calorcito mejor por todo el cuerpo y le dije sí, yo entré a eso por consumir o sea, no como que perdóname la vida profesor, yo no me he metido en serio a eso yo entré por consumir solamente como perdóname por haberme metido a eso y eso se llama miedo cuando leí un libro de un profesor de Harvard que se llama Charles King que es un gran investigador de la industria en el mundo de hecho yo terminé después haciéndome amigo de él se me empezó a quitar el miedo cuando te empoderas, cuando lees, cuando te educas cuando te nutres de lo que estás haciendo y crees se te quita el miedo así se me fue quitando José, generalmente consideramos el miedo como un obstáculo pero después de tantos logros alcanzados en tu carrera ¿crees que el miedo pueda llegar a ser importante para comenzar algún proyecto? el miedo, por supuesto que es necesario si no tuviéramos miedo la gente se le tiraría un camión al pasar la calle o sea, la gente no se le tira los camiones en la calle es porque le da miedillo pues de que eso duele el cerebro está hecho para sentir miedo ante los peligros es un mecanismo que los seres vivos tenemos completamente preparado para cuando, por ejemplo, un caballo cuando va con el jinete y encuentra un abismo el caballo inmediatamente siente miedo de dar el siguiente paso o sea, su cerebro está programado y conectado con sus patas para que él no se vaya por el abismo o sea, que el miedo es necesario claro, lo que los seres humanos hacemos es administrar el miedo el problema es dejarnos regir por el miedo no es eliminar el miedo no es quitar el miedo de nuestras vidas sino administrarlo o sea, que cuando domino el miedo se transforma en una adrenalina importante para el negocio claro, además porque en el negocio hay cosas que tenemos que no hacer o en cualquier emprendimiento en la vida no podemos hacer cosas ilegales, por ejemplo o sea, cualquier emprendedor no puede violar la ley de impuestos porque va a tener problemas no puede engañar a otro porque su negocio no va a tener futuro ante todos esos elementos hay un miedo que impide hacer ese tipo de cosas entonces el miedo siempre es necesario y lo que uno hace es quitarlo cuando va a emprender pero porque uno sabe que ese es un obstáculo que siempre va a estar ahí o sea, que todos los seres humanos tenemos ese obstáculo y lo que uno hace que nunca va a tener miedo y lo que uno hace es que la emoción ya estáboucada y lo que uno hace es que la emoción y lo que uno hace es que el miedo es que el miedo es que el miedo es que los wantingan es lo que uno hace que losakan Gracias.